Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante y hoy nos vamos a Perú a conocer la historia de un portal dimensional histórico de Aramumurgo. Aramumurgo, conocido también como Ayumarca, significa ciudad de los espíritus o Wilcauta, lugar del sol o puerta de los dioses. El nombre Aramumuru se lo otorga al portal en honor al sacerdote inca Aramú, que se dice, tras la conquista española, huyó de la ciudad de Cusco con el disco solar de oro, un objeto sobrenatural de inmensos secretos con el fin de que no fuera arrebatado por los españoles y que desapareció de la historia ingresando al portal utilizando el disco como llave. Tiene de dimensiones 7 metros de alto por 7 de ancho, aproximadamente, y en el centro posee una pequeña puerta con una única y misteriosa cerradura en forma de círculo que, según los lugareños de la zona, ésta se abre en determinadas horas de la noche y ellos la consideran un lugar de encantamiento. Aramú Muro también es considerado como un portal interdimensional, el cual encierra muchos misterios. Asimismo, los chamanes indican que este lugar posee una carga energética transformadora que ayuda a las personas a liberar ciertas cargas emocionales, incluso indican que, tras una profunda meditación y conexión, se puede ingresar a su interior debido a que este orificio es un canal de transporte subconsciente. Algo que reluce la vista y no deja de pasar desapercibido es el sorprendente bosque de piedras que se encuentra frente al gran Aramú Muro, elevaciones rocosas que parecen haber sido puestas artificialmente. Este impresionante lugar está aproximadamente a una hora de la ciudad de Puno y a 70 kilómetros de la interoceánica sur. Aramú Muro y el bosque de rocas son un misterio completo para la humanidad. Es sencillamente uno de los lugares que te dejan con ganas de descubrir e investigar más sobre los secretos del universo. ¡Gracias! 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 Si te gustó el video dale like, activa las notificaciones y suscríbete para estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestro canal de YouTube.